Hola, en este vídeo vamos a terminar la actividad de ordenación, para ello vamos a continuar con nuestro proyecto de Scratch, nos dirigiremos a fondo. Lo último que hicimos en el anterior vídeo fue el intercambio de valores, pero no le hemos indicado la nueva posición a la que tiene que ir el globo, es decir, hemos hecho el intercambio de valores pero no le hemos dicho, vale, ahora te tienes que mover a esta posición y eso es lo que vamos a hacer, de hecho si nosotros pulsamos la tecla espacio para activar esta parte del código, vemos que no ocurre nada visual, no se mueve ni nada, sí que se han hecho el intercambio de valores pero no le hemos dicho, oye, muévete a esta posición, este globo se tiene que mover a esta posición y eso es lo que vamos a hacer, vamos a irnos al globo 1 y vamos a ir a eventos, en eventos vamos a coger el bloque de, al presionar la tecla de espacio, luego vamos a ir a control y a coger el por siempre, también vamos a coger un sí entonces y lo pondremos dentro del por siempre, recuerden que el por siempre era un bucle que se repite hasta el infinito y el sí entonces es un condicional, vale, si se cumple lo que nosotros le digamos hace lo que le pongamos dentro, vamos a ir a operadores y a buscar el igual, este de aquí, vale, el que es igual vamos a variables y pondremos posición 1 es igual a 40 vamos a ponerle 40 porque estamos en el globo 1 y el globo 1 tiene un tamaño de 40 vale, entonces para identificar que en la posición, es decir, lo que yo voy a hacer es preguntarle en la posición 1 estoy yo, yo soy el globo 1 que tiene tamaño 40, vale, si el que está en la posición 1 es el de tamaño 40, entonces me pone en esa posición, que es lo que le vamos a indicar aquí debajo vamos a ir a movimiento, vamos a coger el bloque X e Y y vamos a indicarle la posición la posición 1 tiene una X de menos 170, menos 170, vale, y la Y la vamos a dejar igual que esta, vale porque el globo 1, sino la X lo que hace es mover el globo de izquierda a derecha sin embargo la Y va de arriba a abajo, por lo tanto la Y no nos interesa moverla de arriba a abajo sino que se mantenga en esa posición, entonces la Y va a ser siempre menos 35 en este globo pero la X sí que hay que indicársela, que la X de la primera posición es menos 170 vamos a repetir lo mismo, vamos a irnos a control, a buscar un sí entonces vamos a buscar en operadores el igual y ahora en variables vamos a buscar la posición 2 y la igualamos a 40, a 40, dentro vamos a buscar en movimientos, vamos a buscar el bloque D ir a X e Y, la de la posición 2, la X de la posición 2 es menos 115, menos 115, vale y la Y la dejamos igual que la Y en la que estamos, vamos a parar esto, vale lo que estamos haciendo es, le estoy preguntando, el que está en la posición 1 soy yo es decir, el que tiene tamaño 40, si es así, me baja esta posición si no, no, vale, y así vamos a hacerlo 5 veces entonces vamos a añadir 5 sí entonces, vale, uno debajo del otro pero todos dentro del por siempre, vale, de esta forma ahora vamos a ir a operadores, vamos a poner el igual, el igual, el igual luego vamos a variables, vamos a poner la 3, la posición 3, la posición 4 y la posición 5 aquí cambiamos, en vez de 50 es 40 porque estamos en el globo que tiene tamaño 40 por lo tanto, en todos tiene que ser 40 y ahora vamos a ir a movimientos y a poner el de la X y la Y ir a posición, ir a X e Y, vale, este de aquí los ponemos todos, tenemos que tener en cuenta que el de la posición 3, la X, es menos 45, vale, en este caso es esa el de la posición 4 es 40, el de la posición 5 es 140, 140, vale la Y sí que se tiene que mantener en todos 35, vale, porque este globo no queremos que se mueva para arriba y para abajo sino solo de izquierda a derecha, entonces vamos a analizar otra vez que es lo que estamos haciendo le estamos diciendo que al presionar la tecla espacio se repita todo el rato esta secuencia de instrucciones lo primero que hacemos es preguntarle, yo estoy en la posición 1, si estoy en la posición 1, es decir yo soy el que tiene tamaño 40, si el que está en la posición 1 es el que tiene tamaño 40 me voy a esa posición, si no, sigo preguntando el que está en la posición 2 es el que tiene tamaño 40, si es así me va a esa posición si no, sigue preguntando y así con todo, de esta forma se va a ir cambiando vale, esto tenemos que hacerlo con el resto de globos también pero para no repetir todas estas instrucciones podemos copiar y pegarlos si pulsamos sobre el primer bloque, lo pulsamos, vale y le damos a control C, a las teclas control C se nos copia y entonces si vamos ahora al globo 2 y le pulsamos a control V se pega, vale, son las teclas del teclado, tenemos que pulsar control C y control V con control C copiamos y con control V lo pegamos ven, se ha pegado aquí y ahora no tenemos que volver a poner todos los bloques que igualmente también valdría volver a poner todos los bloques de uno en uno pero de esta forma es más sencillo ahora, estamos en el globo 2 en el globo 2 tenemos tamaño 60 ahora, la forma de identificar este globo es por el tamaño que es 60 entonces ya aquí no nos vale 40 lo cambiamos por 60, vale entonces le indicamos 60 60 ven que hemos cambiado todo, 60 porque ahora le estoy preguntando el que está en la posición 2, en el que está en la posición 1 soy yo, el que tiene tamaño 60 si es así me vas a esa posición la X se mantiene igual en todos, vale esta X no la tocamos pero sí que vamos a cambiar la Y porque la Y de este bloque de este globo, perdón es menos 25 entonces ahora ya no nos vale el menos 35 tenemos que cambiarlo por menos 25 menos 25 vale menos 25 menos 25 menos 25 y menos 25 ven, ya lo hemos hecho ahora hay que hacer exactamente lo mismo con el resto de globos copiamos, pegamos tenemos que cambiarle esto por el tamaño de ese globo vale, cada globo tiene un tamaño, lo miramos aquí y la Y también por la de ese globo son las dos cosas que tenemos que cambiar solo el tamaño y la Y el resto se mantiene igual vale una vez lo hayamos hecho en los otros tres globos nos debe quedar algo como esto si se fijan ahora estamos en el globo 3 y el tamaño del globo 3 es 80 por lo tanto aquí ponemos 80 y la Y de este globo es menos 16 por lo tanto se mantiene aquí el menos 16 la X no se toca se deja igual lo mismo con el 4 en el globo 4 el tamaño es 100 por lo tanto se pone aquí 100 y la Y se pone menos 8 vale exactamente lo mismo con el 5 el tamaño es 120 por lo tanto aquí se mantiene el 120 y la Y de este globo es 2 por lo tanto se pone el 2 vale una vez hayamos hecho todo esto los globos cuando nosotros pulsamos la bandera se colocan en su sitio es decir si yo los muevo y pulso la bandera se colocan en su sitio se resetea el juego por así decirlo y si nosotros pulsamos la tecla espacio se ejecuta esta parte del código de todos los globos al igual que la del fondo esta parte que hace el intercambio de valores entonces si yo pulso la tecla espacio se activa esa parte y empieza a funcionar el juego ven que se van cambiando si el que está a la derecha es más pequeño se hace el cambio ven se va realizando poco a poco hasta conseguir que todos los globos se queden ordenados de menor a mayor y de esta forma hemos hemos practicado hemos ejemplificado cómo funciona el algoritmo de ordenación de la burbuja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!